¡Aquí vamos! ¡Arranquen! ¡Arranquen! ¡Miguel el Grande! ¡Atsu la voladora! ¡Caramba! ¡Iba volando! ¡Sí! ¡Mi corazón sigue latiendo fuerte! ¡Vamos! ¡Arranquen! ¡Tiler, el espécimen espectacular! ¡De acrobacias asombrosas de la estratosfera superior y esas cosas! ¿No fue fenomenal ese supersalto? ¡Ese sí lo sentí! Podría haber saltado cinco autobuses escolares. Por lo menos cinco. ¡Ese es el supersalto del superhéroe! Es hora de apagar los motores. Mejor nos vamos. ¡No hasta que dé un supersalto! ¿Qué está haciendo? ¡Este salto pasará a la historia del barrio! ¡Dalia! ¡Nunca hemos saltado desde tan alto! ¿Alguien más tiene un mal presentimiento sobre esto? ¡Ustedes nunca verán nada como esto! ¡Nunca he visto nada como esto! ¡No pensé que una pierna pudiera doblarse así! ¡Deja de ver eso! ¡Pero tiene drama, suspenso y un choque! ¡Como una película de acción en cinco segundos! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ya guarda tu teléfono! ¡Miguel! ¿Por qué está aquí tu papá? Parece que van a darle a Talia una bendición del sacerdocio. ¿Una qué? Es una bendición de Dios dada por alguien que tiene su sacerdocio, que es el poder de Dios. La bendición puede traer ese poder para ayudar a alguien a sanar. Entonces, ¿es como un poder de superhéroe? Algo así, pero el poder de Dios es real, no fingido. Y él usa ese mismo poder para bendecir y servir a otros. Eso es lo que está pasando con Talia ahora mismo. Cuando me bauticé y recibí el Espíritu Santo, hice un convenio o promesa con Dios. Y al guardar mi promesa, él me bendice con una parte de su poder. Y ahora, puedo tener algo de ese poder para ayudarme y ayudar a otros. ¿Cómo sabes que tienes ese poder contigo? A veces, tengo un nuevo pensamiento o sentimiento que viene a mi mente o a mi corazón, que me ayuda a hacer cosas difíciles y hacer más como Jesús. Entonces, cuando Miguel dijo que tenía un mal presentimiento sobre que Talia diera el salto, ¿fue a través del poder de Dios? ¡Exacto! A través del Espíritu Santo, el Padre Celestial nos da sentimientos para advertirnos. Tengo que escuchar con más atención. ¿Qué sientes cuando recibes una bendición? Sentí calidez y una especie de calma interior, como si todo fuera a salir bien. Es lo mismo que sientes cuando sirves a los demás o cuando alguien es amable contigo. Bueno, vas a tener mucho de ese sentimiento cálido y tranquilo. Hay algo que queríamos hacer por ti. ¿No lograste arrancar la última vez? ¡Sorpresa! Esperen, ¿pero qué están haciendo? Talia ahora intentará saltar seis autos, un autobús escolar y un temible diplodocus de peluche. ¡Ajá! Eso es muy gracioso, pero tengo una pierna quebrada. ¡Tiler! ¡Arranquen! ¡Tiler! ¿Qué? A través del poder de muchas manos, ella se transforma en... ¡La Abuela Huesos Vendada! ¡Vaya! ¡Guau! ¡Mírenla! ¡Guau! ¡Tanto tiempo en el aire! ¡Rápido! ¡Tinto nuevo poder! ¡La Abuela Huesos Vendada! ¡La Abuela Huesos Vendada! ¡Me encanta! ¡Genial! ¡Porque lo escribiremos en tu yeso! No pensé que empujarte a ti y a tu pie de Franken sería tan divertido. Pero me siento muy bien por dentro. ¡Ah! ¡¿Quién lo diría?! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!